hola muchachito aquí Johnny de XXT trayéndoles Blackrock Shooter en el episodio pasado hicimos el la misión del la primera misión del stage 1 fue el tutorial Final War, Prone Awards, quien está en este episodio haremos la siguiente misión que es General Destruction, empecemos de una vez un poco la llanto pero no se quien se empezara vamos a ir a la área A3PF5 y destruir esa madre muy bien A355 bla 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 tipo de pingas tienes que ir a defender ese lugar ah ok BRS Blackrock Shooter tienes BRS Blackrock Shooter YOLO ok misión General Destruction Generation Destruction Destrucción del generador tenemos ya que tenemos seleccionamos seleccionamos Wild Rift ahí donde dice misión ahí tenemos que ir y vamos para allá una vez ah por si acaso ahí nos van a aparecer unas mechitas como estas unas mechitas nos dicen a donde vamos a ir así que no te puedes perder en este juego y decir ay me estoy perdiendo enemigos bueno como ya les dije este juego es bastante divertido yo les recomiendo que lo consigan si tienen la posibilidad de de tener acceso a un PSP yo se lo recomiendo la verdad yo si se lo recomiendo mucho porque aparte de que es un juego bastante divertido aquí va aquí va aunque aquí va es bastante bueno eh me gana mucho poder y si me sobrecaliento no me puedo no me puedo mover ay Dios este que me cuentan chicos yo estoy aquí un 12 de septiembre inviernes 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 uno iba a tener clases pero eh como la pinche escuela dijo no denle clases para que todos se vuelvan a la verdad pero no vamos a tener a la verdad ¿cuál perro? ¿cuál perro? ¿cuál perro? ¡cuberte! 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 y ellos dijeron no pues es que que haya clases para que todos se vuelvan a la huevo tuvimos que tener clases y de hecho no vamos a hacer nada porque la verdad como acerca del mes patrio de México aquí México papá si ya se como si tutoriales estos son los guardianes de puerta chicos pero bueno en batalla tienen otro nombre no se como se llaman estos pendejos van a estar interrumpiéndonos la puerta y tenemos que destruirla para que consigamos pasar pues cuac 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 ahí se va a abrir la puerta ¡pam! dice la ruta está abierta todo el mundo puede pasar ya lo casemos vamos a ver el bloque 2 bueno bloque 3 pero las primeras misiones no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer de hecho cuando vayamos al stage 2 eh se va a ver la primera mision está muy mamona no tiene sentido hasta que quizás hagamos dos misiones en una porque la verdad la primera mision es una mamada ¿cúlpia mi teléfono? te chingas 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 pico Dios! como chingas ok vamos continuamos cajitas estos son como wow estas cajitas esas cajitas con como los cofres de tesoro de los enemigos de RPG hay que no pelear con el carro y como no tenemos armas todavía aquí el over here no nos afecta mucho carga share la abre al espartano me gustaría hacer dos misiones por capítulo aunque el otro salió largo porque todo el que era el intro había opening, música, videos ah perro les recomiendo que guarden mucho su distancia ahorita no es tan necesario pero no anden desperdiciando los puntos de movimiento o sea el over here y todos esos no los gasten yo se los recomiendo ahorita yo les explico suenan cuadro y se van a customice acabamos de conseguir una nueva habilidad que vamos a poner en target shot una nueva habilidad que es carger shot esa habilidad nunca la quito de hecho y picha carro respetido esa habilidad nunca la quito porque pues es la más fuerte que puedan conseguir hasta el momento pero bueno ok tenemos que mirar y dice muy bien chico esto es aparte yo tengo el sueño en el juego esto es hora de pelear contra el generador de monstruos esto es tan mal que genera monstruos como tan hombre lo dice claramente que madre genera monstruos y lo tenemos que disparar aquí arriba vale perro va a estar criando perros pero la verdad yo les recomiendo que si le cuidan a los perros porque si no va a estar empezando a chingar con otras comisadas y no es nada bueno que empiece a disparar los gallitos porque luego paralice creo verga 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 ahhh ay muere perro shut up no le hace mucho daño porque es pece es muy útil esta nueva así que si estoy en sobrecalientado este no me afecte tanto vale pódelo 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 no los quiero ahhh esto tiene que ver oye pódelo shut up down pódelo 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 destruimos una torre oh yeah el enemigo el generador enemigo ha sido destruido confirmando entendido buen trabajo misión completada la primera misión primera primer este primer nivel pero si hacerlo bastante fácil no tiene un experto bastante bueno what the fuck what the fuck ¿qué es eso? what the fuck nigga ehhh ¿qué sucede? it's broken todos esos puestos hey no me ignores ayúdanos down doofy lord no mataron a doofy lord doofy lord ¿por qué? demonios ¿por qué no nos ayudó? he perdido dos de mis hombres por esa cosa no nos quiso ayudar si no no sé por qué no nos ayudó es culera es culera es una niña déjala pues déjala hacer anda anda chida y Blackjack chitter como ay yo qué pedo me voy a dar la vuelta si la próxima vez no nos ayudó hasta conseguir ahí es en la que va a cagar todo entendido ya se ha entendido ya peo ok así empezamos la misión número dos de una vez vamos a hacer la misión número tres una vez me topedo ahí se va la misión número tres dos fillers han caído todo es mi culpa no tu culpa ok misión número tres security escape the road encuentra una ruta de escape para la seguridad estos puchoncitos son bochenatian o sea que si los puchamos podemos bricar esas x allá significa que no podemos ir para allá bastante obvio este juego está enseñado para que mates a todos los enemigos aunque no lo quieras verga esto ya me perturba que esté en amarillo tan rápido me perturba eso mucho se la guía como de primer cuadrado lo bueno es que cada vez que que terminamos una pelea el contador de de esta madre se se apresenta yo si lo veo mucha actividad eso es que los mato de un golpe tal estas madres ya mueren de un golpe mal muere perra bueno literalmente es un perro pero no te entiendes muere perra ok vamos a llegar allá yo digo que cuando lleguemos ya acabemos el video porque ya vamos no te quiero no te quiero no te quiero no le he hecho mucho nada tengo la opción de más de esquivarse de de comer no te no me gusta mucho cubrir mucho cubrir muere muere perro perra que muera baram baram papapapapapaparam al que mejor matamos a la violista pendejada de pray oh oh a oh nono no 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 точ me me no alcanzó Para subir de nivel no tienes que hacer muchas cosas para subir de nivel Y aparte, todavía no conseguimos las habilidades perronas de este juego Así que todavía no podemos decir que somos pros porque no tenemos las habilidades perronas ¡Ábrete, sésamo! Se fue lo que podía ¡Ah, tres de estas madres! Les digo, no tenemos las habilidades perronas para que las obtenemos más fácil Esta sí, esta se muere esta, no, no va a morir ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Y casi me da! Me lo matemos a uno ¡Ya! Shedding He visto el let's play de este juego Y la verdad, como que se aferran mucho a las habilidades extras Yo prefiero ponerme las habilidades de disparo ¡Oh, tipo de puta! Yo prefiero las habilidades de disparo O sea, las habilidades de aumentar fuerza y todo eso No, yo prefiero las habilidades de disparo Como que da más sentido a A lo que es Black Rock Shooter Y claro, esta es Black Rock Shooter O sea, que disparan Yo no tengo las skills de habilidades Una cosa de habilidades de aumentar Una cosa de habilidades de aumentar Así que esa es la cosa Siempre es bueno revisar los lugares Porque puede haber un cofre escondido Y ese cofre puede tener algo muy bueno O sea, curarnos Eh, vamos a curarnos Con el cofre escondido Con 200 estamos, men Con 200 estamos, men Ay, nada por acá Polo, 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 po, 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 para, para, mmm A ver Ah, sinceramente, este juego es hermoso, hermoso Yo digo, las personas que diseñaron esto realmente se tomaron su tiempo en diseñar esto y la verdad es un muy buen juego. En mi opinión, es mi juego favorito de PCP. ¿Y qué de acá? Ah, una estatua de PP. Sí, cuando encontramos una estatua amarilla, nos cura toda la vida, pero nada más es una vez. O sea, no es para las veces, para eso están estas azules. Dice, hay un enemigo, destruyelo y pasa. Pero antes vamos a ver estas cajas, que obviamente, como ya les estoy mostrando ahorita, estas sí se pueden destruir a amadrazo limpio. Estamos en los perros primero, porque no quiero que me anden chingando. Ojalá no estuve bien. Mejor no debía haber chingado, ojalá se me iba disparando. Así conseguí, yo un bugio. Y me dieron la habilidad de Defender. Vamos a ponerlo en círculo. Defender no es una de las habilidades que diga que me gustan mucho, pero... Pero al momento sirve de algo. Vamos a guardar de una vez. Digo, siempre voy a tratar de guardar el juego. Guardar dos datos. Ahora vamos a Defender. Aumentar la defensa en un punto. U, I, U, A, A, BAM, 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 BAM. U, I, U, A, A, BAM, 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 BAM. Ok. It's boss time. Bueno, no es boss, pero... Ustedes se entienden. Bueno, por el momento es un inicio. Cosa madre. Este jefe Vamos a decir jefe Pero realmente no es un jefe Es un monstruo cualquiera Pero la verdad No le veo lo difícil Esquivas esto Ya no tiene Tanta gracia este jefe Esquivas ahí Esquivas el disparo Y luego esquivas este Y ya No se si El diseño esta chido El diseño esta chido Me encanta una Metralleta enorme No se que chingados No sabe Defender Yo soy defender porque No se si me da No a ver Ay se envidio Débela Si teléfono Si está chingando Teléfono Ok ya se completamos La misión número 3 Así de hueva Tengo Pero no se Chicos Le dejamos aquí el video Escape 2 Si 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 Vamos a dejar aquí el video Y en el siguiente Terminamos el Station Pero bueno chicos En el próximo capítulo Vamos a jugar Blood Rock Shooter Terminaremos el Station Número 1 Así que ya saben Soy Jody Deng Quisque de comenten Están suscríbanse En el video Y suscríbanse a mi canal Si me puedan Bye Adiós